Y después de todo, después de sufrir como un perro, de no aguantar, de venirse abajo, de sentir que todo duele, de intentar dejarlo no sé cuántas veces, encontrar excusas, conseguir no parar y decir un día más, 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 un kilómetro más, un paso más, un esfuerzo más, una respiración más, ahí está la meta. Ha sido un día increíble, ha sido un día increíble, he corrido como un cabrón, 25 kilómetros, deben ser unos mil de desnivel, y lo he hecho como si fuera un 10.000, sin parar, en los habituallamientos, sin descansar nada, viendo la primera parte de la carrera, con Pepe, y luego con Sergio, y luego los últimos 15, desde que hemos llegado a la playa, he pegado un palo, joder, qué palo que he pegado. Y vas y te sacas la espina, te sacas la espina de todo lo que ha dolido, de todo lo que no ha podido ser, de todo el tiempo perdido, y de toda la desesperación y frustración, porque no podía hacer el trabajo, porque no podía subir vídeos, porque se jodían las cosas, porque no lo estaba disfrutando... ¡Madre mía, qué gente más buena! Y nada, muchas, 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 muchas gracias a todos, a Oliver y a Cova, a Pepe sobre todo, a Alfonso, a Rodrigo que está jodido en el hospital, a Mansella Borja, que lo han vivido desde la distancia, a Sergio, a Fran, a toda la gente que me quiere, mi padre, mi madre, a toda la familia, y todos los que sé, que de alguna manera lo estáis sufriendo, cuando veis que no puedo subir vídeos, que lo paso mal, que no llego, y que todo es un puto desastre. Pero, cuando llegues aquí, todo cobra sentido, todo merece la pena, y entiendes que tenías que hacerlo, que tenías que hacerlo, y que hacerlo era la única opción, que ardía dentro, que merecía la pena, y que aquí llegaba la cosa. ¡Oh! 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 ¡Y aquí estamos! ¡Oh! 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 ¡Pues este límite! Y no hace falta decir nada más. No hace falta decir nada más. ¡Oh! ¡Vámonos al agua! ¡Oh, o-oh! ¡Oh! ¡Ja, es evidente que era el防止! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! De Vamos a poner esto aquí dentro y nos vamos a la venta ¡240 kilómetros! ¡240 kilómetros!